Una victoria fortalece el trabajo que venimos haciendo y bueno, te da como mucho más margen de trabajar con más confianza durante la semana para el partido del jueves. Los últimos partidos en casa venimos dejando al rival con muy pocas obsesiones. Cierto que en Almería perdemos, pero bueno, yo creo que casi con ni ocasiones crearon. Nos meten dos goles a balón parado y bueno, yo creo que el partido de ayer ha sido muy bueno en líneas generales, tuvimos nuestras ocasiones, esta vez las supimos marcar y bueno, intentamos minimizar sus acciones lo más posible. Al final yo creo que el equipo estuvo bien y tenemos que seguir en esta línea. Más rápido posible porque ya vemos que hemos tenido dos partidos en muy poco tiempo, ahora tenemos otros dos y bueno, pero es cierto que estamos cogiendo muy rápido lo que el míster quiere y el míster está implantando su manera de jugar y de competir en la que quiere para llegar a las mejores condiciones de cada partido. El grupo ha estado fuerte siempre, es cierto que es cuando se ven los buenos grupos, en estos momentos tan difíciles, el grupo ha estado unido en todo momento y así seguirá. Una categoría muy complicada que sea que cualquier rival te puede ganar y bueno, confianza cero, lo que tenemos que seguir haciendo es el trabajo que vamos a realizar durante las últimas semanas y lo que tenemos que hacer es intentar sumar de tres, sobre todo en casa que es donde no se nos pueden escapar los puntos y como te digo, intentar coger una buena racha ahora en estos dos partidos. Al final contento, porque bueno, vengo trabajando bastante bien y bueno, es cierto que había momentos en los que no me estaban saliendo las cosas, pero bueno, ayer sí en este caso y seguir, ¿no? Al final siempre me he caracterizado por seguir trabajando y eso es lo que voy a seguir haciendo. Sabemos que están ahí siempre, lo que queremos es darle victoria, es que es lo más importante para nosotros y yo creo que como único que podemos hacer las cosas son con actos y no con tantas palabras, sino demostrando que lo que queremos es salir de esa zona en la que estamos complicadas y yo creo que la victoria de ayer es más que merecida para ellos, ¿no?